Sigue disfrutando el programa señores, sigue disfrutando bonito ¿Quién me la pidió? ¿Quién me pidió algo de fascinación? Un recuerdo bonito, venga Pablo ¿Cómo dice? Quédate del infinito sin estrellas Pimiento al decirte que te quiero Que se quede el infinito sin estrellas Pimiento al decirte que te quiero Que se quede sin aliento a mi pobre alma Te siento que te tengo muy adentro Ya presente, gracias, vino Para Juanelo, Checo, el gato, el cadico y la antena Cuando se nació el corazón Que se seque en la quebrada de los campos Si de ti no vivo en la mañana Que se seque en el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos Si de ti no vivo en la mañana Aníbal Velázquez Para Monterrey Ahí va Se va Ahora Ahí le vamos con otra para papá Familia Juárez Van a esperar a estar en el Colorado Alfredo Ahí le voy No me digas que tú también me quieres Te molesta que me mire la mujer ¿Cómo se llama? Por los cielos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los cielos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada ¿Cómo se llama? Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado Si de ti no vivo enamorado Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Sabrosa Sabrosa Por los cielos que te tienen dominada Por los cielos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Y tú eres la única perjudicada Arroz Arroz Otro cachito Otro cachito Si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos Claro que sí Si de ti no vivo enamorado Ahora Estrenos clásicos de Maduro Perea Fascinación No me digas que tú también me quieres Que me molesta que me miren las mujeres Por los cielos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los cielos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada 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 aplausos rica melodía dice una rica cumbia fascinación, bueno hasta ahí nada más este tema que hoy hemos preparado para todos ustedes señores, y bueno llegó el momento también de poner esta cumbia